¿Estáis de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que va a haber personas que no entienden el proyecto, pero va a haber personas que se van a dar cuenta de las oportunidades. Yo voy a contar una pequeña experiencia, porque en ese primer año, que yo era el que sí tenía pasas a hacer cosas, yo tenía un amigo. Este amigo se llama Andreu, es catalán. Y este amigo Andreu, a que todos tenéis un amigo de Madrid, ¿verdad? Y este amigo Andreu era la bomba. Era machacón. De los que me decían todos los días, pero ¿cómo te pides en eso? Estás perdiendo el tiempo. Mira lo que has ganado. Mira los resultados de tus residuales. Mis primeros residuales fueron 12 euros. ¿Vale? Y entonces, de esas cosas que vino a capitalizar en España, yo todavía tenía la casa que no me la había quitado todavía, y tenía una casa estupenda, y estaba mi amigo Andreu en casa. Mi amigo Andreu era el negativo, ¿no? Porque esto no sé dónde te han metido, seguro que este gringo te está contando historias. Total que, de esos directos, le da y dice a Ana Politana, ¿y tú cuánto ganas? Y Ana Politana, pues obviamente, no te enseña lo que gana. Yo no llevo. Pero a Ana Politana, mi amigo Andreu, esa noche, se pusieron por ambos. Y a las dos de la mañana, le decía a Andreu a Ardeo, ¡Abrelo, señor, lo que ganas! Y el otro, ¡Pues aunque sí! ¡Ábrelo, mi amor! Y cuando le enseñó lo que había gastado la primera semana, a mí me dio un desmayo. Pero luego se lleva esa segunda, luego la tercera, luego la cuarta, y luego lo recibo. Mi amigo se quedó tan alucinado, que decía, esto no es posible. Y cuando se da la vuelta, se me acerca y dice, ¡A ver cuánto le dura! ¡Ja, ja, ja! O sea que cuando haces, ¡No es cierto! No lo es cierto. Pero se quedó...